Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Hoy os traigo un mazo del Hinterland Gold, o Gould, el muerto del último confín. La carta legendaria que ha pasado un poquito desapercibida. Al final del turno, si hay 30 más sombras en tu cementerio, inflige 6 puntos de daño a todos los enemigos, líderes y combatientes. Preludio a crear 10 cartas de tu mano. Pues está el mazo de las 30 sombras, pero la otra versión lleva el Zeus y esta versión solo lleva el muerto del último confín. Y un par de giles de la muerte para resucitártelo. Aparte de eso, pues muchas cartas para generar sombras y aguantar, como el Sargento de Esparto, Belenus, el Año de Calavera. Así que intentaremos aguantar. Esto para generar más escalactos. Yo he metido una Princesa Goblin porque combina muy bien con la heredad de tumba. Esta carta, este amuleto, cada vez que un combatiente aliado entra en juego, hay una sola noticia en mi interior. Básicamente lo que nosotros queremos en turno 7 es poder tirar el muerto del último confín. Y limpiar la mesa. Y a partir de ahí ganar la partida con el último muerto del confín. O rematar con Aisha, ¿vale? Eso es, por así decirlo, la win condition del mazo. No creo que sea el mejor mazo de Nigromante. El reanimator normal creo que es bastante mejor. Mi rangi, que también creo que es mejor. Pero no le he jugado nada. Me tocaron estas tres legendarias, me tocaron las tres, ¿vale? No me he hecho ninguna, me han tocado las tres. Y digo, mira, ya que me han tocado, vamos a coger ideas para el mazo. He visto algunos. Y esta versión, he cambiado una cosilla, es la que más me ha gustado. Hay otras versiones que llevan... Mmm... A ver, necesito aquí las cartas legendarias. Llevan Zeringuem. ¿Vale? Si queréis meter alguna Zeringuem, podéis meterla. Esta es una versión basada mucho en Escalata. Intentad llegar a las 30 sombras muy rápido. Y jugarlo en 1-7. Hay otras versiones que llevan... Esta carta me ha parecido muy interesante. Yo no la he metido. Pero es muy interesante porque... Una vez te lo matan, te lo puedes devolver a la mano. Y bueno, visto todo esto, visto el mazo. Mazo bastante defensivo. Con bastante motor de robo. Intentaremos tener suerte y a ver si ganamos alguna partida. Creo que voy a jugar 3. Y si hay suerte y ganamos una, perfecto. Pues vamos a ello. Vale, un forestal. Me voy a quedar en la hilera de tumba. Esto me lo voy a quitar porque realmente no me va a aportar nada. El niño calavera es muy bueno. Y bueno, tener muerto en el último config en la mano no es lo mejor. Este muleto es lo malo que es. Lo malo de este muleto. Se pierde el turno 2. Lo bueno es que con el niño calavera al menos en turno 3 ponemos dos bichos, ¿no? Podemos medio compensar. Uff, estas manos muy malas. No queremos nunca dos en la mano. Bueno. Ha sido bonito, ¿no? Ah, pues ya se acabó el vídeo. No, el vídeo no, pero esta partida va a ser muy dura, ¿eh? Vamos por esto. Tiene pinta de que esta partida va a ser dura. Neutral Forest. Pues... Posiblemente no es lo mejor, ¿eh? Porque esto no mata a Bella y Bestia. Bueno, vamos ganando unas pocas sombras o algo. ¡Algo! Dame algo que juegue por favor. ¡Gracias! Pues, puedo pegar aquí, me parece que voy a poner el chico, para mi tirar más daño. Con esto que vamos a resucitar, posiblemente esto, ¿no? Cuesta 2. Madre mía, tío. Yo creo que estamos muertos ya, ¿no? Si lo digo en serio, que no estoy bromeando. Yo creo que ya hemos perdido el partido. No sé si es que de alguna forma milagrosa le gamos a los 3. ¿En serio los 3? Bueno, a ver, yo quería enseñar este mazo y ganar alguna partida, pero si el juego se pone así, ¿vale? Ni gano ni nada, tío. Pierdo directamente. ¿Juego? ¿Me estás diciendo que no juegue este mazo? Yo sé que no es muy bueno, no es competitivo. Dejadme, por lo menos, jugar la partida, ¿no? Yo no digo nada. Jugar, tío. No me da a los 3 mazo. Madre mía. He muerto ya, ¿eh? Que me ha matado. Vamos a echar otra, ¿no? Vamos a echar otra partida o algo, ¿no? Madre mía. Qué horripilante. Ha sido como una pesadilla, en plan... Jajaja, no tengo nada que jugar durante todos los turnos. Y he muerto. Una otra forestada que va perfecto. Tapa. Vale, voy a quitarlo todo. Me voy a quedar esto por... Joder. Otro hinterlángulo de vanacear. Es que el amuleto es bueno, pero es que cuando este enfrentamiento... A un coste del coste 2 que nos quiere, porque... No es un bicho. Entonces no te mola. Y encima siendo segundo... Madre mía. Quizás que el mazo lleva muchos costes pesados. O es que yo tengo muy mala suerte. Yo he mirado la curva y pensé que no. Pensé que no me hace nada tan pesado. Las azar esas sí están muy bien. ¿Ves tú? Dermada y poder recortar. El Conectado le puede recortar. Vale, prefiero esto Son dos bichos Ya son dos sombreras, ¿no? Vale, tenemos a Zara Va a ser muy molesta para él Luego podemos jugar al principio de la catabumba No está mal Pinta mejor, pinta mejor Un par de hadas Voy a matar a un esqueleto, ¿no? Mataremos a nosotros esto Le doy la carta, pero tiene dos bebidas Y pues elimina Pero bueno, tiene la Zara Ya la Zara es molesta Si me la elimina, además Puedo resucitarla Y le vuelvo a hacer la misma jugada Lo puteo bastante Es cierto que Pues bueno, o sea Eso me va a matar fácil Puedo limpiarle Vamos a hacerla así Vamos a hacerla así A las malas podemos limpiar con Aisha luego Bastando la evolución Si no tiene la moneta Si va a tener tolerado la moneta de espina Es malo Pero ahora con la escaleta A lo menos se van quedando escaletillos Y cada vez que genera un esqueleto Comienza a dar una sombra Parece tontería Pero son muchas sombras, ¿eh? Por supuesto Siempre tiene su moneta de espina Si se dedica a matar una escaleta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Realmente Me está dando sombra ¿Qué tal? 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 Demasa sombra, que está bastante bien. Ese bicho no está mal, si se dedica a matarme a los bichos es perfecto realmente, eh. Tengo que fijar la cantidad de sombra. Como este mazo es tan raro, también es verdad, una ventaja. A ver, el mazo es malillo, pero una de las ventajas que tienen estos mazos es tan raros, que la gente no se juega en torno al mazo. Y eso siempre es morro. Mira todas las sombras que están sacando, eh. A ver, nueve. El siguiente turno se activa la habilidad, que es lo bueno. ¿Vamos a matar el 4-4? Bueno, al menos vamos a hacer el combo. No sé si ganaré o perderé la partida, pero el combo se lo vamos a hacer. Además, puede que me quede con más de 10 de vida y que no me mate. Con el típico elefante o algo de eso. Seguramente me matará, ¿vale? Pero bueno, mira. Que él sea primero es una putada porque si no lo podría matar con Aisha, ¿no? No sé si se guardan algo. Vale, 13 de vida, 13 de vida no está mal. Vale, si no mata esto, pierde. Si lo mata, pues lo resucito. Que pasa, llevamos a esta cartita. ¡Tiene 3 de mira! ¡Aisha, va a entrar! ¡Aisha, va a entrar en mi실da! ¡Aua! ¡Aua! En principio no me puedo hacer cerencia en un solo turno, hace 11 con un elefante a tupe, lo máximo que puede, y ya lo matamos con Aisha. Bien, la matamos con Aisha, perfecta, vamos a gastar la evolución, me he cagado un poco pero como tengo la evolución, vamos a matar esto y ya jugamos Aisha, por eso me gusta mucho en este mazo, de finisher, porque a las 10 sombras llega, porque llega a 30 y tantas. Y es muy buena. Ah, pues, qué historia con este mazo. Me gusta el mazo, el mazo es bastante divertido. Papá, mamá, te mantienes a Luna, ¿eh? El mazo de Tumba me gusta, la fiesta de zombies también, y la calavera guay. La idea de Tumba quizás no me la debería quedar al principio de partida. Creo que lo mejor que nada, aquí por ejemplo tengo que ganar más costas dos, y con esto resucitar el sargento a mi me gusta mucho más. Ya la puedo jugar tranquilamente en un turno 5 o 6 junto a otro par de bichos. Vamos a esto. Si lo matas, pues vale, si no lo matas, pues ya te lo dejo yo. Puedo que le iré a la cabeza. Toda la sombra al entrar, ¿no? Como preludios. Podemos directamente tirar esto también aquí. Pero es que me gusta más daño a la calavera. Pegamos el daño a la calavera. De turno podemos jugar el príncipe de las catacumbas, evolucionar y matar más de bichos, por ejemplo. Supongo que ni no hará mi bichita. Ah, lo cual, sí, bien. Y me limpia. Entonces hacemos otro plan. Entonces tenemos otro plan. Hagamos dos. Mientras un coste a dos, pues lo jugaría. Si no juego ahí. No, realmente es mejor. Tampoco prisa en evolucionar ya y tal. Pues aquí va a salir un de este, podemos jugar otro. Jugar directamente al príncipe. Estamos viendo. Vamos a dar algo de robo de cartas. Un poquito de robo de cartas no hace falta. La verdad. Algo de draw. Ese bicho es peligroso. A ver, estos dos molan. Pero creo que puedo hacer esto más el siguiente turno. Esto es que se queda muy bien. El hechizo también se queda bastante bien. El hechizo también se queda bastante bien. A ver, si jugamos esto directamente. Y lo hacemos aquí. Vamos a ver si como tenemos. Eso lo podemos usar más adelante. Voy a usar el este. Voy a matar el teléfono. Vamos generando sombrita. Con las caracas que vayan saliendo. No creo que me exhile todo el rato. Lo bueno de este mapa es que como se dedican a matarte a las caracas realmente le están haciendo un favor. Esto en este mapa es que no fallece. Trata en un lugar... Y a la izquierda, y a la izquierda... Y vamos! Ahí va la cabeza. Vale. No hay finales de este Big Mas finish. ¡Fueve! ¡Fueve! Fueve! ¿Eso no me gusta? Vale, podemos hablar de Belenus. Belenus, esto y esto Evoluciono, este se muere Este se ha morido un hechizo, así Lo matamos Juego a este ¿Lunas? ¿Sanlificamos? 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 No me ha habido Este es el más fuerte de más muerto Caste 4, es cierto 1-1-1 El resultado ahora mismo es bastante malo Necesito algo de robar, necesito unas ceras Necesito algo, ¿vale? ¿Sanlificamos? ¿La deus? Pues... O yo robo O estoy muy frito, eh La deus es buena La deus era Esa es que va a ser demasiado dura, tío. Bueno, esto mola. Bueno, por lo menos la puedo matar. Y la princesa goblin resultaría con esto. ¿Dónde estarán... mi finisher? Bueno, al menos tenemos un turno guapo, que es Rigorio más principiante. Estamos a día de vida, tampoco estamos a traer de vida. Ahora está mal, pero no... Esto es un poco mal. No le lleva la cara, ¿no? Hace bien, en ella la cara. Hace bien. Hace bien en ella la cara. Tiene muy poca vida. No. Sin el turno ya seguramente sí. Está bien. Sin el turno lo bueno es que ya sí se activa. Sin por cien. Garantizado, no fake. ¿Qué puede ser muy malo? Un magnalegado. Bueno, ahora tiene que darle también... ¿Eso es que tiene 8 daños en la mano? No. No lo entiendo. Eso lo limpia. Que no lo matan, lo ayudamos. ¿Qué tiene daños en la mano? Pues me mata. Creo que no ha matado tantos artefactos para la Saphira. Ha matado 5. No me suena a 8. Son 8. 8 son muchos. Bueno, yo tengo 8 de daño. 8 y 6, 14. No le me limpie. Y... La daca de 2 está muerto. No me limpie. No está muerto. Porque son 6 y 8. Muerto. Bien muerto. Tora, no me lo voy a hacer. Bueno. Pues... No sé, iba a echar 3 nada más porque pensé que iban a darme palizas. Pero la primera es muy corta. Venga, vamos a echar una más. La primera es muy cortada. Punta Rooney, puede ir bien, creo que si, quizás no, quizás nos reviente con la quimera gigante antes de que podamos meterle su bien de presión con el Hinterland Gull, vale, yo aquí voy a jugar a la tituladora de alma, aunque sepa que podemos luego matar a alguien, voy a jugar esto, que sobreviva el mísil mágico al otro, no quiero que me tire el mísil mágico a la tituladora y no, eliminar a un bicho o a una carta no, por eso me va al otro, pero bueno, no sabemos lo que era, no creo ella que tenga mísil mágico, no, vale, luego podemos jugar salas la evolución con Aisha puede estar muy bien, porque pueden hacer el típico 2x1 vale, perfecto, perfecto, Zara ahora mismo tiene la evolución, no me gusta nada te lo paso en el siguiente turno, pero es que es cierto que por curva Zara es muy buena y para él va a ser molesta eliminarla, puedo jugar otro sol y luna, pilla de la cura, o puedo jugar la hilera de tumbas y la tituladora, la tituladora creo que le voy a sacar valor al destruir una evolución, él tiene las 3 evoluciones, vamos por Zara, venga aunque sea fácil de eliminar también me facilita, si juega un bicho evolucionado fuerte, me mata a Zara, siempre me puede matar con la tituladora o con el 1 o 2 si la juguense no entiendo eso pues esto es una putada porque no muere no muere, no tengo esto vamos a hacer 2x1 aquí o aquí no va a hacer esto vamos a hacer aquí como luego no podemos curar con los sol y luna aunque sea poquito, no nos podemos curar solo por uno solo por uno solo por uno solo por uno por otro lado lo que bueno es que ya podemos tirar la tituladora voy a guardar la otra evolución para... no sé, esta Aisha también puede ser interesante quedártela para finalizar la partida no sé, porque no vamos a contar laヤ por ti y que la organización nos corren no sé, es que la todavía no funciona vale vale 2-3 3-3 3-3 A ver, vamos a hacer una cosa Esto lo tengo que matar Esto no me gusta Aquí no puedo Si uso la trituradora Aquí no puedo matar Vale, aquí matando con lo que sea Lo voy a parar Que es malo, tío Todo es malo Vamos a jugar esto, entonces Vamos a ir a rand... Vamos a por la segunda Estos dos tradean su mesa Tengo un poco más de daño, pero... Creo que puede estar guay ¿Qué me evoluciona eso? Es que esto es lo horrible de Ginger, tío Es que es un mazo neutral Súper poderoso Y después de que te le doy todo esto Te juega el combo y te mata, tío Muerto, eh Esto es porque le juego cada una partida Pues el juego dice Le juego cada una partida, ¿no? Vamos a jugar contra Ginger Ah, mira, esto evoluciona No, esto evoluciona No, no lo vamos a poder Me ha ejercido demasiada presión Demasiada, demasiada presión He tenido que gastar la bolsera en mal Me está reventando con su mesa Y es que no me estaba... Eso me pasa por echar una partida Me tenía que haber quedado con 23 minutos de vídeo Se queda bien Bueno Aquí acabé de ver Ginger Sigue igual derroto Pero bueno No está mal, vale Por lo menos hemos dado dos Pues hasta aquí el vídeo del Hinterland Gold Espero que os haya gustado este mazo Un poco diferente Para mí está bastante chulo Si se atasca un poquito el rival No te deja jugar Pues evidentemente el mazo no funciona Tienes que tener un poquito de suerte Como he contado los mazos realmente Pero si sale bien Está bastante chulo Pues si os ha gustado el vídeo Podéis darle al like Podéis suscribiros si creéis Y como digo siempre Suerte en vuestro camino de viajaros Adiós